Canta para el Señor Oh, gloria a Dios Cantemos al Señor Démosle gracias Sí, Señor Por tanto amor y tanta fidelidad para con nosotros Gracias, Señor Qué privilegio, Dios Por tu amor Poder decirte gracias ahora Por tu fidelidad Has sido fiel con nosotros Por tu voluntad Te doy mil gracias Gracias, Señor Muchas gracias, Señor Por tu amor Gracias, Señor Por tu fidelidad Por tanta bondad Por tu bondad Ha pasado el tiempo y solo tu gracia Pudo sostenerme y me sostendrá Nunca he estado solo Tú me has dado fuerza Tú me has dado fuerza He confiado en ti En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas En tu cesa y alegría He permanecido solo por tu amor Fácil es tu amor Fácil es tu yugo Desplazarte todo lo que siento Todo lo que siento, Señor Para ti, Jesús Quiero alabarte, Señor Yo quiero alabarte Por todo mi corazón Solo a ti, Señor Levantando manos santas Yo te canto mi canción Quiero alabarte, Señor Yo quiero adorarte Por todo mi corazón Porque solo tú me das La vida que yo busco Tú eres Cristo, mi Señor Quiero alabarte, Señor Yo quiero adorarte Por todo mi corazón Es que sin ti yo no siento alegría Solo tú me llenas Me llenas con tu amor Quiero alabarte, Señor Yo quiero alabarte Por todo mi corazón Yo sé que tú eres el Dios Que me da la vida Eres mi escudo Y mi libertador Gracias, Señor Yo siempre te alabaré Por tu amor Estoy agradecido Por tu fidelidad Gracias, mi Cristo Por tu voluntad Gracias, Señor Gracias, Señor Como agradecerte, Señor Tanta fidelidad Tanta bondad Por tu fidelidad Por tu fidelidad Gracias, Cristo Tú eres mi Dios y mi Señor, papá Sí, Señor Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor